Crear una delegación para chequear los teléfonos de los trabajadores Mi papá trabajaba en Venezolana de Televisión y lo votaron porque le consiguieron imágenes y publicaciones de la oposición en su teléfono Me dice que crearon una delegación para chequear los teléfonos de los trabajadores Mensajes de texto, Whatsapp, Telegram, redes sociales, galerías de fotos y cuentas bancarias Sí, hasta eso Han despedido a más de 120 trabajadores en las últimas dos semanas El verdadero terrorismo lo están imponiendo ellos Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela Gracias por ver el video